Aquí estamos, otro día más, viernes, estamos a 17 de mayo, ya hay perdigones por todas partes, pájaros, conejos, de todo hay, una maravilla este año, el forraje que hay, la hierba, el trigo, bueno, esto es, vamos a cerrar la maravilla, que estaba abierta, que hay gente que pasan por las, por las, por las cancelas, la dejan abierta, no sé por qué, porque las cancelan una vez que está cerrada, hay que, una vez que está abierta o cerrada, hay que abrirla y cerrarla, no entrar y dejarla abierta, porque hay ganado, se salen a la carretera, es un compromiso, ¿no?, para los ganaderos, siempre cuando se vaya a una finca, si está abierta la cancela, yo la cierro, yo viendo una cancela abierta, voy a un sitio a donde sea, y como vea la cancela abierta, yo la cierro, siempre, porque yo sé lo que pasa, ¿no?, con los animales y las causas, y el campo, ¿no?, que el campo es muy penoso, el campo no está apagado, el campo no está apagado con nada, aquí la gente de campo trabajan de sol a sol, de sol a sol, a necer día y al miliar día, en el campo, un mar apagado, el campo, bueno, cada uno que, este gobierno, manda tela, bueno, yo de política no entiendo ni, ni quiero entender, por lo mío tengo bastante, deciros, tal día hoy está bueno, no hace frío, pero ha llovido, esta mañana ha caído un buen chaparrón, ha caído unos chaparritos, un olor a hierbas, apoleo, que es lo más bonito, chiquillo, esto es, como siempre digo, hay que vivirlo, bueno, vamos a lo que vamos, a lo que yo, más o menos, he aprendido en esta modalidad única en el mundo, porque es única, no hay otra más bonita, cada uno con su, con su pasión y amor y afición, cada uno, yo la vivo, y como la vivo, pues así no cuento, es muy importante, muy importante lo que voy a decir, a lo mejor algunos compañeros dirán, este tío se cree que, yo no me creo nada, yo explico lo que me ha enseñado esta modalidad y sigo enseñando y sigo diciendo y sigo hablando, no me canso, soy incansable, porque soy así, me parió mi madre, mi madre me parió así, y así me voy a morir, que Dios me mantenga muchos años, bueno, vamos a lo que vamos, como he dicho antes, es muy importante, para mí, no sé para otro, pero para mí, cuando un reclamo, un pájaro perdido en cautividad, es un poco bronco, que el pájaro no es noble, el pájaro son broncos, son ariscos, pájaros, campos, pájaros que son ásperos, que es noble, no hay que hablar nada, porque el pájaro noble es noble, porque es la condición, pero el 99% son broncos, yo empiezo con un pájaro a sacarlo, llega la cacería y yo cojo el pájaro, y me lo cuelgo, mediodía, mediodía por la tarde ya, febrero, hace calor, que es cuando yo cazo los pollos nuevos, último de febrero, medio de febrero, con los pollos, los pájaros que no he cazado nunca, pues me cuelgo el pájaro, con su fundita puesta, que ayer hablé de la funda, y que se enganchó y se arrancó la lengua, eso fue lo que hablé ayer, pero hoy explico otra cosa, muy importante, para mí, que cada uno opine, que cada uno, bueno os digo, que yo me cuelgo el pájaro, es un día de calor, un día bueno, un día de sol, soleado, el día, cuatro de la tarde, yo llevo mi pájaro colgado, voy buscando el sitio donde colgar pájaro, voy buscando el sitio, el pájaro colgado, le va dando el zoo atrás, le va dando el zoo, voy andando, voy andando, buscando el sitio, me quito el peor sitio, aquí voy a poner el pájaro, y aquí voy a poner el aguardo, cojo el pájaro, me lo descuergo, y lo pongo en el suelo, la escopeta, todo, cojo el puesto y me pongo a hacer puesto, el zoo le está pegando a la jaula, con la funda puesta, el zoo le está pegando a la jaula, hace un zoo fuerte ya, porque a mediados de febrero, último de febrero, el zoo está ya, los días son más largos, y el zoo va apretando, o a hacer puesto, sin darte cuenta, de que tu pájaro le está dando el zoo, con la funda puesta, el pájaro está pasando una sofocación, te está asfixiando de calor, porque el zoo le está pegando allí parado, hay que coger, poner el pájaro siempre a la sombra, siempre, buscar el sitio donde va a colgar, el pájaro, atrás del lentisco, o dentro de unas matitas, que le esté dando, que no le dé el zoo, muy importante, le está dando el zoo al pájaro, tú estás dando el puesto, tarda 20 minutos, tarda media hora, en arreglar el aguardo, tú vas a colgar pájaros, cuidado con la funda, no levantarla tan ligero, la funda muy despacito, que él vaya viendo campo, que él vaya viendo campo, pero ahora te encuentras, que el pájaro, ha pasado un sofocón, tú no te das cuenta, porque el pájaro es bronco, y cuando tú le vas quitando la funda, el pájaro deja de cardear, no te das cuenta, que el pájaro ha estado cardeando, el pájaro ha estado asfixiándose en la funda, tú le quitas la celuela, rápido, el pájaro pega un cabestazo, que ya la animada se ha pegado el leñazo, una vez y otra vez en la funda, porque es nuevo, porque el pájaro no está cazado, porque el pájaro no está preparado, y el pájaro no te canta, no te abre el pico, os lo puedo asegurar, cada un día el pájaro no va, está cruzando campo, el pájaro está cruzando campo, el pájaro los ha tenido encima, y no ha abierto el pico, esto es un hígado grandísima, este no, ah, fuera, mucho cuidado, que metemos la pata, ¿vale? Arreglar el arbolillo, bueno, otra cosa también, que ya vamos a ver que el pájaro está salido bueno, el pájaro no ha cardeado, el pájaro lo ha llevado muy bien, el pájaro es noble, tú le quitas la funda muy despacito, que el pájaro no pegue bote, y el pájaro te ha dado un puestazo, porque el pájaro, estamos hablando de un pájaro bronco, un pájaro que es un áspero, no es el pájaro que es noble, el pájaro que es noble no salta ni, lo coges, levantarte del puesto, no te puedes levantar del puesto, empezar a arreglar las copetas, a quitar la funda, a poner esto, a poner lo otro, a medearte, y el pájaro ya te está viendo, con una hora o dos horas, que el pájaro ha tratado un puestazo, le ha tirado pájaro, y al pájaro, la impresión de ver a la persona, es lo más malo que hay para un animal, y más en el campo, tú te levantas del puesto, sin que él, tú hablas, sin que él te vea, que te sienta la más, que te sientas, que pasa hombre, que hay, que bonito, que bueno ha estado, que bonito eres hijo, ay que maravilla de pájaro, que bonito hijo, que él te vaya, que él te vaya viendo, te levanta del puesto, del aguardo, que él te vaya viendo, muy despacio, a tener en cuenta, que es bronco el pájaro, que no es noble, ya el pájaro empieza a bregar, cuando te ve, empieza a bregar, déjalo, déjalo, mientras no pegue el pepinazo, el pájaro está bregando, porque está visto, o está agachado, está aplastado, en la jaula, cuando está visto, los hay a montones así, levanta, orina, orina, que él te vaya viendo, muy despacio, que él te vaya viendo, ¿qué pasa hombre?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, te va viendo, te va viendo, te va viendo, y te va yendo para él, no aderezo para él, no aderezo, te va un poco para allá, como ignorándolo, ignorándolo, ¿qué pasa hombre?, mirando para allá, no lo mire, que el pájaro está bregando, el reclamo está bregando, está saltando, que él te vea, que él te vea, no vaya aderezo nunca para él, le va cortando un poco la cara, te va acercando a él, con la fundita en la mano, y cuando te acerca a él, ¡plah!, le mete la funda, te gana dos o tres saltos, pero no es igual, que cuando te viajaría, ¡pum, pum, 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 pum!, te caen reclamo, como te bote, después del acuerdo, y pille, ¡cha, cha, cha, cha!, te caen pájaros, ¿eh?, el pájaro ya otro día, no te va a cantar, porque ha pasado un puto, y eso es lo que hay, por eso yo, por eso yo campeo mis pájaros, siempre, mis pájaros campeos, llevo, un mes antes, o dos meses antes, sacando mis pájaros, a campearlos, ¿ven?, con mis pájaros, porque aquí en Medina, pues yo campeo mis pájaros, tengo mis papeles, para poder campear los pájaros, en el cortillo, con un, con un, con un permiso de la finca, que puedo campear mis pájaros, porque nadie se puede meter en una finca, a campear los pájaros, te puede poner en un sitio, donde él está acotado, en un huertecito que tú tengas, o en un sitio que tú puedas, y con, con su permiso, ¿ven?, con su guía correspondiente, de los pájaros, para poder campearlos, ¿de acuerdo?, porque tengo la guía, para yo, transportar mis pájaros, y que son míos, eso es muy importante, tú no puedes coger, traes siete pájaros, que para la Guardia Civil, estos pájaros, ¿qué pasa?, ¿esto cómo justifica usted que son suyos?, o si, aquí están los papeles, ah, bien, pues el culo usted, porque no ha pasado, el culo usted, voy a la finca, donde tengo permiso, donde tengo permiso para, para campear mis pájaros, y así los tengo, por eso tengo pájaros, que me responden, ¿eh?, el 80% me responden, ¿por qué?, porque los he enseñado, porque, los he preparado, los he manuseado, un día, otro día, quitar la funda, ponerle funda, bueno, hay tantísimas cosas ahí, porque esto, un animal, hay que enseñarlo donde va, como un perro, con los cruces de cacería, que hay que enseñarlo, que hay que, que sepa lo que es un conejo, ¿no?, el olor, tú le rimas un conejo, tú le rimas un pájaro, que el perro sepa a lo que va, pues estos animales, hay que enseñarlos, y yo, lo enseño de esta forma, es, mi forma de enseñar, y es, cada maestrillo su librillo, ¿eh?, que siempre se dice, y se suele decir, bueno, hoy, una cosita más, como siempre, y seguimos andando por aquí, porque hoy ha llovido, y no quiero ir a andar por los carriles, porque hay, aquí se manda de maravilla, esta es la carretera de Jerez-Algeciras, que ya estáis sintiendo los coches, uno y otro, uno y otro, y esto es, andar por aquí con este olor, una maravilla, bueno, seguimos, seguimos para adelante, seguimos comentando, como siempre, y deciros, que hasta luego, Lucas, mañana más.